Y en información del Tennis Mundial, Roger Federer confirma su participación en Madrid. El suizo ha confirmado su participación en el Mutua Madrid Open, torneo categoría Master 1000, que a partir de este domingo se disputa en la Caja Mágica. Federer, que ya había incluido este torneo en el calendario de su página web, había señalado en Monte Carlo que fijaría su participación en los siguientes Master 1000, antes de Roland Garros, dependiendo de su condición física. Y siempre en el tenis, Serena Williams retrasa su vuelta a las canchas. La estadounidense con apenas tres torneos en la temporada, decidió no participar en el WTA de Madrid, de la próxima semana a raíz de un cuadro gripal. Por desgracia, tengo que retirarme de Madrid, porque he luchado contra una gripe y no estoy al 100%. Estoy deseando volver pronto, explicó la número uno del mundo, semifinalista en 2015, según declaraciones reproducidas por la WTA.